Pues aquí estamos chicos, a punto de comenzar el directo del E4D1 y luego del 2 Así que, sí, porque ayer acabamos con el 2, hoy empezamos con el 1, ¿vale? ¿Dónde? En el canal que está en la descripción y en recomendados Que lo veréis, que es Alex Subaru, Ciencia y Tecnología Ahí lo vais a encontrar, ¿vale? Para que nos veáis en directo Y nada más, nos vemos en unos minutos, que suba este vídeo Hasta ahora Gracias